Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre la alimentación de las palomas. La alimentación que le debemos de dar a nuestra paloma doméstica. Muy a menudo tenemos la tendencia a menospreciar la dieta de nuestra paloma doméstica, ya que hay la mala costumbre de pensar que se alimentan solamente de grano o que comen de todo o que pueden vivir tan solo a base de pan y de arroz. Las palomas se alimentan básicamente de grano, vallas, semillas, hojas, brotes, frutos que ahora hablaremos más adelante sobre ellos y ocasionalmente cuando están en libertad de insectos, caracoles o algunos gusanos, pero esa es de lo que menos se alimentan. La dieta básica es de grano. Cuanto más variada sea su alimentación, más sano estará nuestra paloma. Las semillas deben componer aproximadamente un 50% de su dieta y en el mercado existen una gran variedad de diferentes tipos de composiciones de estas semillas. Debemos de escoger la que más se acerque, la que mejor les vaya a venir a nuestra paloma. Pero nunca debe de componer el 100% de su dieta esta alimentación a base de semillas. Le debemos de aportar una cantidad de calcio para prevenir futuros problemas en su salud y sobre todo si se trata de un pichón de una paloma joven o que está en periodo de crecimiento. También podemos encontrar en el mercado las dietas comerciales que están hechas a base de pellets que están pensados para cubrir todas las necesidades nutricionales de las aves pero no deben componer tampoco más del 50% de la dieta de las palomas. Sí se lo queremos complementar con las semillas que deben de comer. Podrían llegar a sustituir las semillas pero nunca la dieta de alimentos frescos. Otro punto negativo de los pellets es que las palomas se suelen adaptar bastante mal a este tipo de comida si no se les acostumbra desde que eran bastante jóvenes. En cuanto a los alimentos frescos son muy importantes para la dieta saludable de nuestra paloma doméstica. Debemos ofrecérsela diariamente que esté bien picado y bien mezclado todos los vegetales también que estén muy bien lavados para evitar cualquier tipo de químico que puedan contener. Hay que ofrecerle la fruta y la verdura por separado ya que los nutrientes que aportan son diferentes. Hay aves que tienen preferencia por algún ingrediente en particular por lo que si solamente vemos que siempre se come el mismo y queremos que coma otros alimentos debemos de retirar ese alimento, dárselo en menor medida para que así se acostumbre a comer los otros alimentos que le gustan menos. En continuación voy a decir una serie de frutas y verduras que podrían comer las palomas. No a todas les puede gustar lo mismo, pero si se lo ponemos todos los días o casi todos los días pues le acostumbraremos a que pueda comer, a que se acostumbre a comer ese tipo de comida con lo cual su alimentación será más completa. Pueden comer la manzana, la cereza, la pera, el albaricoque, brotes de soja, guisantes, espárragos, pimiento, plátano, maíz, piña, judías, pepino, ciruela, arroz, arroz integral, naranja, pomelo, lentejas, endivia, lechuga, kiwi, higos, uvas, frutos rojos, melón, sandía, brócoli, mango, nectarina, fresas, papaya, tomate, zanahoria, canónigos o escarola. Hay que evitar el aguacate ya que es bastante tóxico. De todas estas frutas y verduras mencionadas antes debemos ir presentándoselo poco a poco ya que un cambio brusco en su dieta si no está acostumbrado le podría sentar mal y provocarle algún tipo de daño digestivo. Intentar ofrecer a nuestra paloma una amplia variedad de alimentos. Siempre es bueno intentar introducir nuevos alimentos. No es necesario ningún aporte vitamínico extra, pero si tenemos algún tipo de duda pues es siempre bastante aconsejable acudir al veterinario y consultárselo para que nos pueda aconsejar. No olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal. Un besazo y hasta la próxima.